Hola a todos, en este vídeo vamos a ver dónde insertar una tarjeta SIM en Motorola Edge 40 Neo 5G. Para esto no tenemos que apagar el dispositivo, simplemente será necesario bloquearlo y ahora podemos ver que nos falta la tarjeta SIM. Bueno, pues al principio tenemos que encontrar por una llave extractora, pero también podemos usar un punto de un clip. Y claro, la segunda cosita es una tarjeta SIM, en mi casa es de versión micro. Bueno, lo podemos hacer ahora y al principio tenemos que localizar la bandeja y en este caso la tenemos aquí. Y pues tenemos que usar la llave y hay que colocar este punto de llave en este pequeñito hueco y tenemos que pulsar ligeramente hasta que la bandeja salga del dispositivo. Pues ya, podemos sacarla. Y ahora nos deja poner aquí la tarjeta. Podemos insertar la bandeja en el dispositivo. Tenemos que explorar un poquito. Y ahora podemos ver que la tarjeta funciona. Y también es posible que la tarjeta puede pedirte contraseña, pero en nuestro caso no lo hace porque no tenemos bloqueada la tarjeta. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Gracias!